Hola, soy Fabi Chirvén y hoy te quiero contar la historia de Namán. Namán era el general del ejército de Siria. El rey de Siria lo quería muchísimo, pues a través de Namán, Jehová dio salvación a Siria. Namán era un hombre en extremo valiente, pero leproso. En una ocasión, las bandas armadas de Siria fueron a la tierra de Israel y tomaron a una muchacha y la llevaron con ellos. Esta muchacha de Israel quedó en casa de la mujer de Namán para servirle. Y ella, compadeciéndose del dolor de sus señores, le dijo, si mi señor fuera a Samaria y le rogara al profeta, éste lo sanaría. La mujer de Namán no tardó nada en hacérselo saber a su esposo. Vino pues Namán con su señor para relatarle lo que había escuchado, diciéndole, esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. El rey le dijo, ah, entonces ve, ve, apresúrate, yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Namán, llevando con él diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. También llevaba una carta de parte del rey de Siria para el rey de Israel, que decía, este es mi siervo Namán, que te lo envío para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, éste rasgó sus vestiduras y dijo, ay, 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 bueno, ¿qué se cree que soy Dios que da y quita la vida para que éste me traiga un hombre, para que lo cure de su lepra? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo nada más está buscando cualquier pretexto para declararme la guerra? Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, el profeta mandó a decirle al rey, ¿por qué rasgas tus vestiduras? Mándame a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Llegando Namán con sus caballos y su carro a las puertas de la casa del profeta Eliseo, éste mandó a su siervo. Para decirle a Namán, vaya al río Jordán y lávese siete veces, entonces su carne quedará restaurada y será limpio. Namán, enojadísimo, dijo, vaya, si yo que pensaba que me recibiría de inmediato, entonces puesto en pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, levantaría su mano y tocaría la parte enferma y entonces la lepra sanaría. Farfar y Habana, ríos de Damasco, ¿no son mucho mejores que las aguas de todo Israel? ¿Qué? Si no me lavo allí, ¿no quedaría limpio también? Entonces Namán, tan enojado, tan enfurecido, se fue de allí. Pero sus siervos se le acercaron a Namán y le dijeron, padre mío, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo harías? Ahora, ¿cuánto más? Si lo único que te ha pedido es que te laves y serás limpio. Entonces Namán descendió al Jordán. Y así, conforme a la palabra del profeta de Dios, Namán se zambulló en el río Jordán. Y yo me imagino que cuando él se zambulló por primera vez y vio que su piel estaba igual. Bueno, lo intentó por segunda vez y no sucedía ningún cambio. Así que Namán se zambulló la tercera vez. Y estaba medio desesperado, así que se zambulló por cuarta vez. Al salir y ver que no había ningún cambio. Los siervos... Y así, Namán se zambulló por quinta vez. Y su piel estaba exactamente igual. Así que lo hizo por sexta vez. ¡Ay, ya! Decía Namán. Pero los siervos... ¡Una más! ¡Una más! Así que Namán se zambulló la séptima vez. ¡Y cuándo salió! El milagro sucedió. Pues su piel era como la piel de un niño. Él estaba completamente limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes ante la presencia del varón de Dios. Inamán se presentó ante él y le dijo, ahora sé que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que por favor aceptes algún regalo de los que he traído. Eliseo le respondió, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo haré. Inamán insistía en que por favor recibiera algo, lo que fuera. Estaba tan agradecido, pero Eliseo se negaba. Entonces Inamán le dijo, bueno yo te ruego por favor que me des tierra de aquí, lo que puedan cargar mis dos mulos, porque de ahora en adelante no ofreceré sacrificio ni holocausto a dioses, sino a Jehová, el único y verdadero Dios. Y quiero que Jehová me perdone cuando mi rey entre a su templo de su dios Jimón, pues éste se apoyará de mi brazo y yo me inclinaré que Jehová me perdone en esto. Eliseo le respondió, vete en paz. Y así Inamán regresó a su casa. Al irse Inamán, Yesi, el siervo del profeta Eliseo, pensaba, no, 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 qué mal, qué mal, qué mal, cómo, cómo, cómo que mi señor dejó a ir a este sirio Inamán y no le aceptó ni una sola de las cosas que traía. Vive Jehová, que voy a correr tras de él, a ver, a ver si puedo obtener algo. Y así, Yesi se fue tras Inamán. Cuando Inamán se dio cuenta de que Yesi venía corriendo, éste se bajó de su carro para recibirlo. Y le preguntó, ¿todo va bien? Sí, sí, todo va bien. Le envié a mi señor para decirle que vinieron a visitarlo dos de los hijos de los profetas. Vienen de los montes de Efraín. Y mi señor le dice que si usted fuera tan amable de darles un talento de plata y dos vestidos. Inamán le dijo, pero claro, no nada más uno, dos talentos les daré. Y éste insistía, Yesi, oh no, oh no, oh no, 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 por favor, insisto, les daré dos talentos. Bueno. Así, Inamán hizo que dos de sus siervos Llevaran cargando delante de Yesi Dos talentos de plata Y dos vestidos. Cuando llegó a un lugar secreto, el mentiroso y codicioso de Yesi Tomó de las manos de ellos Todas las cosas que le había dado Inamán Y las guardó en la casa Entonces despidió a los hombres de Inamán Bueno, adiós, eh Sí Que les vaya bien Sí, saludos, saludos Váyanse, váyanse Adiós Cuando Yesi entró Éste se presentó ante su señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes, Yesi? ¿Tu siervo? Tu siervo no ha ido a ninguna parte No, 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 no Eliseo le dijo Cuando aquel hombre se bajó del carro para recibirte Allí no estaba mi corazón también Dime ¿Es tiempo de tomar Plata? ¿Vestidos? ¿Olivares? ¿Viñas? ¿Bueyes? ¿Ovejas? ¿Ciervos y ciervas? ¿Por lo que has hecho, Yesi? La lepra de Inamán Se te pegará a ti Y a tu descendencia Para siempre Yesi Salió De la presencia De Eliseo Blanco como la nieve Esta es la historia De Inamán Nos vemos la próxima Y claro Jesús Te ama Mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!